Y por último, hablar de uno de los temas que por estos días tiene gran atención de todos los aficionados al deporte en el municipio de Sonzón, en el departamento y en Colombia. Es la selección Colombia que tuvo un empate ante Chile 0x0 en Barranquilla, cede puntos, pero va a ser la revancha frente a Argentina en este duelo directo para clasificar a Rusia 2018. La selección colombiana de fútbol dejó escapar puntos valiosos como local frente a un rival directo para la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Tras empatar contra Chile 0x0, Colombia se mostró impreciso y Chile mostró como figura a su arquero Claudio Bravo, que en diferentes ocasiones salvó del gol a su equipo. De este encuentro se destaca el regreso de Radamel Falcao García a la selección. Yerli Mina, por lesión, no podrá jugar el siguiente encuentro. La siguiente cita para Colombia será frente a Argentina este martes a las 6 y 30 de la tarde. Los dos equipos tienen la necesidad de sumar. Argentina viene de caer por goleada 3x0 frente a Brasil.